El inicio del torneo de apertura de Honduras dejó una buena sensación. Se anotaron 11 goles en los 5 partidos y en todas las canchas hubo anotaciones y apenas un empate. Los rojos de Real Sociedad mostraron un fútbol fluido y vertical. Golearon 3 a 0 a los aurinegros de Real España que se vio muy disminuido ahora de la mano del técnico Hernán Mepford. El encuentro disputado en el estadio Francisco Martínez de esa ciudad. A los 22 minutos Reyes hacía el 1 por 0, Zelaya metió cabezazo para derrotar de nuevo al guardameta Hernández y poner el 2 por 0. Y el 3 por 0 fue obra de Walter Williams. Por otra parte la sequía de no ganarle a Maratón en el estadio Yanker Rosenthal terminó ayer para el Victoria. Los seiveños doblegaron 2 a 0 a los verdes en un partido regular correspondiente a la primera jornada del torneo de apertura 2013-2014. Mientras que el Motava con filosofía europea sufrió ayer su primer revés en el torneo de apertura al caer de visitante 1 por 0 ante el Deporte Sabio. La fecha 1 marcó el debut oficial del entrenador serbio Risto Vidakovic en el estadio Sergio Reyes de Santa Rosa de Copán. El solitario gol del triunfo para el cuadro local lo marcó Giovanni Lazo Mina a los 26 minutos del primer tiempo. Y el tetracampeón no inició como esperaba, no perdió pero no se miró como muchos esperaban ante un platense que lo puso en aprietos en algunas etapas del encuentro. Un empate de un gol por bando que dejó a Nery Medina como el debutante anotador a los 13 minutos. Pero la respuesta de los porteños la hacía el colombiano Javier Estupillán que empató a los 23. Mientras el Parrillas One, el recién ascendido sorprendió en el partido inaugural al llevarse 3 puntos de la Ceiba al vencer 2 a 1 al vida. Cuatro equipos finalizaron la jornada con 3 puntos, Real Sociedad, Victoria, Parrillas One y Deporte Sabio. El equipo de Tocoa se queda líder por su mejor diferencia de goles. Por hoy es todo en los deportes.